Ya supe que andas averiguando Quien soy yo, como que te guste Si fue por el piropo que te eché en aquella calle Te lo tenía que echar Es que una mujer tan linda, una mujer tan primorosa Es lo que yo necesito Que me pase por el frente, me desfile su figura Y se me vayan los ojos Es que yo también tengo mi corazoncito Yo también tengo ganas de quererte a ti Yo en cambio si te conozco tus detallitos Si te digo que me gustas no voy a mentir Y si ahora tú me gustas yo también a ti Solo te voy a decir que te tengo en la vida Que te ando buscando Que no creas nada malo lo que digan por ahí Que es mi última esperanza Que no soportaría Que me digas que no Que en mis manos no hay nada Para que tú te aguantes Y me niegues tu amor Yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegue el corazón Yo a ti te tengo en la vida Yo te busco con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegue el corazón Así como le llega al centro de su corazón Ramiro Agudelo A Luz Marina Y Jensi Miranda Amigo Apuesto que si vuelvo a verte por ahí Nos vamos a abrazar Es tanta la lloranza que ando en sobrevuelo Buscando la ocasión Porque ya no me equivoco Ahora donde pongo el ojo Si es bonita la conquisto Ya lo averiguaste todo Solo hay que buscar el modo De cruzar nuestros destinos Si paso por tu casa Tírame un besito Prepárame los labios para la verdad Y si puedes con alguien Manda un papelito Explicando tus razones con sinceridad Escribe el día y la hora Que allá voy a dar Te tengo que repetir Que te tengo en la vida Que te sigo esperando Que pierdas la malicia Que no te deja venir Que hay muchos envidiosos Que te envenenaría El alma contra mí Y sería muy hermoso Que no escuches a nadie Y me creas a mí Yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegué en el corazón Yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegué en el corazón Yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegué en el corazón En el centro de tu corazón